Oh Post-mortem Oh Hey, mis apps son medio opa Lo tomo con la sopa Y también en el colegio yo me saco buena nota Music pa' la plata Plata pa' la ropa Lucho con demonios que parecen lo de low craft Quiero estar en el 15 de nuevo Quiero revivir a mi perro No quiero ser pobre de nuevo No quiero estar broke Gano plata mientras juego el POU Mi vida está que está por Alan POU Mi mamá dice que soy un campeón Si me deja me descargo el LOL Me dijeron que los pares siempre vienen dados Ocho menos cuatro es cuatro, cuatro menos dos es dos Mi mamá tomando pex y todo enfrente de mi cara Y mi viejo después de eso me dijo que de pana Pero si no fue por eso ahora no tendría nada Porque gracias a esas secuen ahora estoy más pillo Y si te duermes las siete te hago un lugarcito Cayeron los pibes a casa a tomar un tecito Mis apps son medio opa Lo tomo con la sopa Y también en el colegio yo me saco buena nota Music pa' la plata Plata pa' la ropa Lucho con demonios que parecen lo de low crack Si me siento mal tomo una sopita quick Y si pinta el potre me prepara un budín Hay mucho pa' acá, pa' acá, poco pipiripi Los niños manadín, los lady cover y kiss Conmigo no te hagas loco tron Vamos por la ruta, ron, ron, ron Si cuento más cosas puede que me busquen y quieran mandarme un bonobon Me saco los mocos en el baño Si ella me pide el abrazo Ahora este es mi trabajo For free te doy mil abrazos Beso no me sirve, paso Yo solo quiero los abrazos Me porto revienzo y un santo Yo le hago bailar como Sandro Mis apps son medio opa Lo tomo con la sopa También en el colegio yo me saco buena nota Music pa' la plata Plata, plata pa' la ropa Lucho con demonios que parecen lo de Locra Mis apps son medio opa Lo tomo con la sopa También en el colegio yo me saco buena nota Music pa' la plata Plata pa' la ropa Lucho con demonios que parecen lo de León Lucho con demonios que parecen lo que tiene Lucho con demonios que parecen lo de Cristo